Música Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Todo es poder hablar, te sigo en tu risa Tu risa de jardín y primavera Donde podré votarte, si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura, que manera Vivo con calla, acabo de contenderla Como dice Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré soñarte, si no en tus ojos Tus ojos, que tu ya mi se me entera Donde podré soñarte, si no en tus ojos Nos ojos, que tu ya mi se me entera Estrellas, que se escapa de tu rostro Donde podré soñarte, que manera Donde podré votarte, si no en tus ojos Que manera de quererte, que manera Donde podré votarte, si no en tus ojos Tu boca, no podré soñarte en tu río Si está lejos de mí, es un marido Donde podré soñarte, que manera Donde podré vivir, si no en tu sexo Tu sexo, tu sexo, tu bebo y el delirio Voy a ver con tu bebo y el delirio Donde podré votarte, si no en tus ojos Donde podré votarte, si no en tus ojos ¡Canto Camarera! 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 Vamos a echar un palito en el agua ¡Qué rico! A ver si explota ¡Qué rico! Vamos a echar un palito en el agua Vamos a echar un palito en el agua ¡Qué rico! Vamos a echar un palito en el agua ¿Quién quiere echar un palito en el agua ¡Qué rico! Vamos a echar un palito en el agua ¡Qué rico! Vamos a echar un palito en el agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!